Sencillo. Esto hay que hacerlo. Tanto para el bien de la otra persona que ya usted la ultrajó, la bañó, tiene el corazón herido. También para usted. Usted corta eso. Y ante Cristo, tiene usted la puerta de toda la entrada para el cielo. Pero usted no arregla esto. Mi hermano, esto es lo que dice Pablo acá. Esto es lo que dice la palabra de Dios aquí. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Por eso debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No importa. No importa. Si me tengo que humillar, llorar, tirar, lo que sea. No me importa arrastrarme. Yo voy a arreglar mi vida aquí en la tierra. Yo voy a arreglar con todo el mundo. Si alguien me petó mi plata, yo voy a pagarle. Yo voy a arreglar mi vida aquí. Si yo siendo un empleado, tuve empleado, tuve, siendo yo empleador, un jefe, tuve yo empleados allá. O sea, que tuve hace dos o tres años atrás, cinco años atrás y yo lo traté mal injustamente. Yo voy a buscar a ese hombre. Yo voy a buscar a ese hombre de donde esté y le voy a pedir perdón. Lo voy a arreglar. Yo voy a arreglar mi vida con errores que yo cometí. Me importa que me vayan a criticar, que no sé qué. Me importa mi orgullo. Yo voy a arreglar esto porque yo amo a mi Cristo y yo debo ser lombrera en este mundo porque eso lo hace la gente del mundo. Yo no voy a actuar así. Yo voy a honrar a Jesucristo. Y porque yo tengo temor de mi Dios con temor y temblor, yo le temo a mi Dios de fallarle aquí porque yo sé que eso a mí me corta la comunicación con él, mi salvación. Y corro peligro mi salvación.